Muy buenos días, mi estimado, y a todos los que siguen el canal de YouTube Marítimo, ¿cierto? Bueno, aquí nos encontramos con una señora Alfonso Vera, ex alumna de la escuela, también con una maestra, la cual también me apoyó también en sus tiempos cuando hicimos la práctica. Bueno, aquí nos encontramos en la escuela con dos muestras de balsas, balsas salvavidas, si se puede acercar un poco la cámara amiga acá, ¿cierto? Tenemos aquí las instrucciones de la balsa que viene con un instructivo, en la fecha de certificación viene con su cintillo, y acá esta balsa tiene su zafa aerostática. ¿Qué es que quiere decir una zafa aerostática? Que cuando la balsa o la embarcación baja, ¿cierto? A una presión entre 3 a 5 metros, esta zafa tiene como un cuchillo en el interior y corta el enlace débil y se abre esta balsa, ¿cierto? Saliendo a la parte de la superficie con estos 46 metros de cabo que tiene, según lo que indica aquí la balsa, para activarse de forma real. Entonces así podría tener una balsa con su activación como corresponde, ¿ya? Hay balsas de 6 personas que están a prueba que son de forma manual, ¿ya? Las que tenemos a los costados son las balsas que se activan de la forma hidrostática, ¿ya? Por tanto, vamos a conocer en otro video más adelante, todo lo que tiene este complemento de una balsa salvavidas. Por tanto, yo les traje aquí el famoso heliógrafo, ¿ya? Este heliógrafo es de un metal sin punta, en realidad, en la cual con la señal del sol yo puedo apuntar a una embarcación y hacerle señales, ¿cierto? A un avión, a una embarcación. Y esto, para que no caigan mayores dudas, ¿cierto? Este es un heliógrafo en el cual tenemos señales, en el cual vamos haciendo señales de aviso para que los puedan ver en caso de que haya un naufragio. Entonces, es importante saber lo que tengan los materiales anclas de mar. Vamos a conocer muchos elementos en sí, vamos a tener en la cubierta que he puesto todo el elemento que tenga una balsa para que las personas que no conocen lo que tiene al interior una balsa, tenemos raciones de agua, de alimento, y dentro de todo esto tenemos el heliógrafo. Y aquí tenemos otro heliógrafo para que ustedes conozcan, de cierta forma, en situ, lo que es. Simplemente es algo metálico para coordinar señales, señales con rayos de solares, a una embarcación o un objeto volador que puede estar pasando, un avión, ¿cierto? Que pueda haber este tipo de barça con las personas que están naufragando. Bueno, nos vemos en los próximos videos. Educativo Marítimo, como siempre. Rodrigo Melivan, que les habla. Hasta una próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!